Al comprar una letrina, recibirás cuatro pares de tornillos y una estructura blanca. Dobla las dos paredes pequeñas de la estructura hasta que puedas contar sus dos pestañas. Une ambas pestañas con un tornillo. Levanta una de las paredes grandes y júntala con la pestaña de la pared pequeña. Une ambas con un tornillo. Después, levanta la pared restante y la unirás tanto con la grande como la pequeña, que ya están levantadas con sus correspondientes tornillos. La Paredes No ¡Gracias!